Muy buenas gente de YouTube, sobre todo, hola buenas. Hoy toca lo que toca, hoy toca el desafío de ese cangrejo magnífico. Vamos a darle a esta vaina, ¿vale? Si no me equivoco, este sujeto es el que va a hacer que Coraydon pueda escalar, si no me equivoco. Así que vamos a full con Skid. Upa. He's watching. Boom. Está bien. Skid ya no puedo escapar. Bueno, no pasa nada, mira, tómate esas drenadoras, compay, y te vas a ir muriendo poco a poco. Bueno, no, jafleada, vamos a ver cómo le... Uh, golpe roca. Nah, bro, eres malísimo. Klaus, la roca en el muro. Mal. Pero, ¿cómo le he podido hacer tanto daño? Está mal largo, en verdad, este, eh? Hola, pues me parece mucho más difícil el otro. Ahí va tú. Bueno, no me voy a quejar lo más mínimo. ¿Qué está haciendo este ahora? ¿Va a hacer algo? No, no me va a hacer nada. Agarre. Bueno, eso ya me hace un poco más de daño, pero... Adeu, Klaus. Ojo. Ojo. A ver, a ver, un momento, un momento, un momento. Vamos a bajar por aquí. Upa. Lentamente. Y vamos a pelear contra estos sujetos. Señor. Vamos a pelear. ¿Se ha crashado la cámara? Sí, sí, sí. Completamente puede ser. Espera. Veo que ha estado con el Pokémon Dominante, que a mí te cojo. Ese es el roca en el muro. Es enorme. Se está comiendo la especie oculta. A ver si se va a volver más fuerte ahora. Hay que ir con cuidado. ¿Qué se ha comido? Una tremenda porongola. Míralo, míralo. ¿Sabes qué te vendría bien? Volver a la ESO y meterte en hostias con alguien. Sí, pero me metería en un parte. Yo estuve a punto de meterme en hostias con alguien, pero... No lo hice porque pensaba que me iban a meter en un parte. Vale, pues vamos a hacerle un drenadoras por aquí. Bastante interesante y guapo. Epa, tiene un... No me acuerdo cómo se llamaba la concha esa. Pinta mal, pero nadie dijo que eso fuese a ser... Que fuese a ser pan comido. Oye, joder, no sé ver, bro. Agarre, bueno. Le meto un drenadoras. Ok, las drenadoras. A ver si me pueden curar un poco. Que no me vendría nada mal. De locos. Ahí estamos. Vale, y... Un síntesis también estaría muy bien. Sí, que le hace el agarre al otro. Del puta madre. Síntesis. Síntesis de Yakosus. Con la teracristalización. No, no. O sí. No, no, no. No merece la pena. O sí. Va, venga, va. ¿Por qué no? Venga. Sí, un poco indeciso, ¿no? Últimamente, pero sí. Vamos para allí, vamos para allí. Mira eso, mira eso. La teracristalización, señores. Hace que este sujeto se vuelve una flor. Y le vaya a meter una hostia bastante guapa, ¿verdad? Bloqueo. Bueno, a ver, se lo hace al otro. Pero mira, mira, mira esta hoja afilada, chaval. Flipa con el pedazo de hostioto que te voy a meter. Bueno, fuck it está, ¿eh? Vale que te suba la velocidad del ataque y toda la vaina, pero a chuparla a la defensa. ¿Y pistola de agua? Y... Cagaste, perra. Mírate, mírate. Lo he logrado. ¡Olé! ¡Bam! Desapareció. Has derrotado el club dominante. Sí, señor. Sí, señor. Así se hace, Gabi. Cuando los Pokémon dominantes se quebrean es como para echarse a temblar. La especie oculta que engulló debe estar aquí dentro, supongo. Aprovechemos para investigar antes de que vuelva. ¡Lo sabía! ¡Upa! Mira, es rosa. ¡Es rosa! Ahí estamos. Aquí está. No hay lugar a dudas. Es otra de las especias. ¡Qué loco! Habéis encontrado especie oculta dulce. ¡Opa! ¿Dulce? Lo conseguimos. Gracias, Gabi. Un segundo. Que miro el libro. La especie oculta es ideal para el estómago y permite digerir mejor los alimentos. Se recomienda para aliviar dolores estomacales y para tratar la falta de apetito. ¡Opa! ¡Bilocos! Se prepara un bocata con esto y hago que se lo coma. Bueno, Gabi. Espero que tengas hambre. Dame un momento que te prepare algo. Lo sabía. ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía. ¡Ya está! Espero que te guste este bocadillo y bien cargadito de especias. Y de regalo toma esta medalla dominante. ¡De locos! ¡La medalla dominante! ¡Mira esa! Bien. Ahora se sale Coraydon. Aquí le doy la mitad. ¡Otra vez! Se los voy a dar todos. Lo siento, tío. ¡Dong! ¡Dárselo! ¿Qué coño? ¿Acaso está dando las gracias? En fin, menos mal que esta vez esté preparado de sobra. ¡Oh! Ha preparado más de uno. Me estás ayudando mucho y quería agradecértelo como es debido. Ni se te pase por la cabeza darle un segundo bocadillo a Coraydon, ¿eh? De locos, entonces... ¡Cocó! ¡Dong! ¡Opa! Conseguido otra técnica. Así está. ¡Rai! Otra prueba que de las especies funcionan. Si no, no sé qué haría. ¡Oh! ¿Se ha comido el otro? ¡No! ¡Qué se te ocurra! ¡No es para ti! Está súper ragueado. Ah, perdón. He perdido los estribos. Creo que lo mejor será que me sinceré contigo, Gaby. Me gustas. No te preocupes, puedes salir. ¿Quién? ¡Hostia! Mabo Steve, mi compañero. ¿Cocó? Es feo, el hijo de puta. Cómete esto, chico. Seguro que te haces sentir mucho mejor. A ver... Venga, poco a poco. Tómate todo el tiempo que necesites y asegúrate de masticarlo bien. Verás, hace algún tiempo hubo un incidente en el que mi compañero acabé de gravemente hirir. El pobre nunca ha llegado a recuperarse. ¿Lo has llevado al centro Pokémon? Lo único que pudieron decirme es que se trataba de una herida o una enfermedad que nunca antes habían visto. ¿El Pokéerus, pues? Vamos a decir, es lo único que me importa en esta vida, mi fiel compañero. Estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de que se recupere. Ay, por eso quiero las especias. He mirado en internet, me he leído mis libros. Pero, por más remedios que he probado, ninguno de ellos ha funcionado. Estaba nada de tirar la toalla cuando me enteré de la existencia de estas especias ocultas. ¿Y ese libro? Lo encontré en el laboratorio de mi madre. Uh, las especias ocultas. En el área cero hallamos plantas cuya ingesta dota de fuerzas y a las que llamamos especias ocultas. Al regresar a la superficie trajimos esquejes para cultivarlos por toda la paldea. Pero los Pokémon de la forma los devoraron y crecieron. Los hemos apodado Pokémon Dominantes. Upa, literalmente es como en el Pokémon Luna. Es un libro esotérico, lleno de historias rarísimas que nadie en su sano juicio creería. Pero yo creo que lo que dice es verdad. Según el libro, quien ingiera las cinco especias segurará de cualquier herida o enfermedad. Mavistos es prueba de que es cierto. Antes de comerse la primera especie tenía las patas heladas. Y mira ahora, están calentitas. Oh, ya es terminado, chico. ¿Qué le pasa? ¿Puede caminar? No. No, has abierto los ojos. ¿Puedes ver? Ha funcionado, no me lo puedo creer. Hacía tanto tiempo que no podía ni abrir los ojos. Me tenía muy preocupado. ¡Qué alegría! He pensado que ya los tenía abiertos, sinceramente. Sus ojos tan pequeños que cuesta saber si los tiene abiertos. Literal, ¿eh? El poder de esas especies es asombroso. Está claro que funcionan, de verdad. Ahora sí que estoy seguro de que podré curar a mi compañero y devolverlo a la normalidad. Así que bueno, ya conoces mi historia. Tan solo nos quedan tres especies por conseguir. Juntos no hay quien nos pade. ¡Coray! Ahora hace falta que se mueva, literal, ¿eh? Está súper parapléjico. ¡Roto TomTom! Hola Gaby, soy Álvora. Parece que Coraydon no ha recuperado otra vez sus técnicas originales. Ahora es capaz de correr a mayor velocidad mientras vamos dandole él. Hostia, eso no lo sabía. Entonces yo pensaba que escalaba, pero no. Pulsa la palanca izquierda para hacer que Coraydon corra más rápido. Si chistes contra un árbol durante la carrera, quizá derribes a un Pokémon que haya en él. La copa. En tablas combate con él. ¡Olé! Sigue cuidando Coraydon, cuento contigo. ¡Olé! De locos gente, pues ya estaría. ¡Fombaar folks gente, pues ya estaría cuidando, pues ya estaría BI Shadow eating. objetivo de volver a hacer masa! ¡Goal por hacer que voy a encuentro por ahora!